No era amarilla, o sea, no era amarilla, no sé dónde vio que era amarilla. Ya nos vamos a quedar con 10 jugadores únicamente. El día de hoy el arbitraje ha sido pésimo, pésimo el arbitraje. Roger Martínez, que se cae, que se cae, ya párate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Briss Mata, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper contenta, emocionada, porque al fin ya tenemos la Liga MX de regreso. Al fin mis tuzos están de regreso y con ello los videos de fútbol. La jornada número uno la van a jugar contra el América. Si no alguna va a ser un partido bastante interesante. Este partido siempre es interesante. Yo creo que hoy van a ganar mis tuzos. Los tuzos llegan muy bien, llegan de ganar la Copa TCL, que sabemos que fue un torneo de pretemporada. Pero les fue bastante bien y mostraron que es un equipo que tiene mucho para este torneo, para esta temporada. A mí me gustan mucho los tuzos. Creo que tenemos grandes jugadores. Hicimos grandes adquisiciones, entre ellos la de Felipe Pardo, Regresa Ismael Sosa. Entonces yo creo que nos va a ir bien esta temporada. Lo siento aquí en mi corazón. Ya va a arrancar el partido. Acaba de mencionar que están haciendo un homenaje a doctores, enfermeras. Entonces hicieron un homenaje muy padre. En cada una de las butacas hicieron una rosa y el nombre. Entonces la verdad que está bonito. Ya traigo el pelo amarrado. Les voy a contar porque para los que vieron mis historias, se me siguen en mi Instagram. Fue el cumpleaños, bueno es el cumpleaños, de Valentina. Y me embarró de pastel porque yo la embarré de pastel. Pues Felipe Pardo va de titular justamente este jugador que adquirieron los tuzos para esta temporada. Yo espero mucho de él. Es un gran delantero. Esperemos que así sea y que aporte mucho a los tuzos. A mí me gusta ya el partido de los tuzos grandes de la América. Vamos a los tuzos. Hoy viene el primer tiro de esquina para los tuzos. Lo va a cobrar Luis Chávez. Vamos a ver, vamos a ver. No. Nada. Quiero mencionar que Ismael Sosa ya regresó a los tuzos y está jugando hoy de titular. Y pues amigos, como sabemos yo creo que va a ser un partido bastante diferente. No es lo mismo jugar sin aficionados en el estadio. Yo moriría por estar ahí en el estadio, sinceramente. Me extraño mucho ir al estadio. Híjole, ahí el burrito hizo un tiro, un disparo bastante bueno. Sin embargo, Memochoa estuvo ahí para atajarlo. Amigos, pues en estos 15 minutos la verdad que los tuzos han tenido bastante llegada. Sobre todo por la parte de pardo. Entonces eso es bueno y esperemos que pronto caiga ya el bol. Falta. Primera tarjeta amarilla para Cáceres. Sebastián Cáceres. Bueno, vamos a ver quién cobra esta falta. Estamos cerca del área. Está afuerita, literal. Va a ser Luis Chávez. Híjole. Híjole, mano. Cerca, cerca, pero no. Le pegó bastante bien, pero sí no. Ah, y nada más porque la desviaron. No, hombre. No, le saca tarjeta amarilla a Manny García por. Y Manny ya se le fue ahí, se le puso el brinco al árbitro. Pues sí le llegó fuerte. Pues ahí nos vemos 30 minutos. El partido sigue 0-0. En América no han llegado tanto, pero ha defendido bien. Porque los tuzos se han llegado, han tenido ahí una que otra oportunidad. Pero nada, nada aún. Ay, ya, me esperé. Yo quiero que me atan un gol. Híjole. Híjole, qué bárbaro, ¿eh? Roger Martínez. Que se cae. Que se cae. Lo bueno es que no sacaron tarjeta amarilla, pero Luis Chávez ni siquiera lo tocó. No lo tocó. Ya párate. Aquí hay un dilema. Los jugadores de América le están reclamando al árbitro. ¿Qué? ¿Por qué no le marcó amarilla al Manny García? ¿Por qué? Porque va Roger. Entonces, Manny hace esto hacia él y como que lo detiene. Creo que sí pudo haber sido amarilla. Sin embargo, el árbitro no lo que se vea así. Los de la América se enojan, le fueron a reclamar. Le dijeron, no, sí, que checa el bar, que no sé qué. Le dijeron, no, no voy a checar el bar. Y pues ya, nada más les marcó la falta que casi termina el gol. Ustari, qué atajada. Qué atajada de Ustari. No, falta, falta, falta. ¿Eso era falta? Ahorita viendo la repetición, creo que sí me había falta sobre Sosa. Al principio fue que sí, pero no. Creo que no, sí, no era falta. Me exalté, lo siento. Ok, agregaron dos minutos. Y ya lo último. Los últimos dos minutos, el primer tiempo. Lo terminó el árbitro el primer tiempo. Justo cuando se iba corriendo pardo. Estaba solo, solo, solo. Terminó el primer tiempo. 0-0. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va en el segundo tiempo. Que esperemos ganen los quesos. Amigos, pues ya arranca el segundo tiempo. Recordemos que estamos 0-0. Esperemos que ahorita los quesos ganen. Los quesos hacen su primer cambio. Sale el Manny García y entra Rodrigo Salinas. Pues sí, creo que era lógico porque el Manny García ya había tenido ahí una que otra falta. Le marcó una amarilla. Entonces para no arriesgar la situación, yo creo que es por eso que lo decidieron sacar. Y pues vamos a ver qué tal nos va en este segundo tiempo. Escobosa entra de cambio ya que Ibargüen tuvo que salir debido a una lesión. Ay no, es que no. Esa no era amarilla. No era amarilla. En verdad, yo ya estoy muy molesta con el árbitro. Ha hecho cosas que no entiendo. Saca amarillas cuando no es amarilla. No saca amarilla cuando tiene que ser amarilla. No, 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 no lo puedo creer. Y se va en Burry Tournament porque ya tiene dos amarillas y ya no lo puedo creer. Esto no era amarilla. O sea, no era amarilla. No sé dónde vio que era amarilla. Pero nos vamos a quedar con 10 jugadores únicamente. No, no lo puedo creer. No. Es que ¿en dónde era amarilla? ¿Dónde vio la amarilla? O sea, ¿dónde, dónde, dónde? Eso no era amarilla. En ningún lado. En ningún lado era amarilla eso. Ya tenemos otros dos cambios por parte de los Tuzos. Sale Robert de la Rosa e Ismael Sosa. Y entran a la cancha Kassim, que gran jugador. Lo hemos visto jugar ya en partidos. Es muy bueno. Y entra Erick Sánchez. Erick Sánchez que estuvo, bueno, ya los Tuzos estuvo un tiempo con los Mineros de Zacatecas. Y para este torneo regresa a los Tuzos. Entonces, vamos a ver qué tal le va en su regreso. Y esperemos que los Tuzos no la sufran tanto. Ya con 10 jugadores en la cancha. Sinceramente, el arbitraje. Y no me gusta hablar del arbitraje. Creo que en varios de mis videos, si ustedes han visto el arbitraje, no me gusta meterlo. Pero el día de hoy, el arbitraje ha sido pésimo. Pésimo el arbitraje. Sinceramente, tanto para la América como para los Tuzos. Creo que a ambos equipos los ha afectado de una u otra forma. Entonces, bastante malito el arbitraje del día de hoy. Me lleva, me lleva, me lleva. Fuegos de Viñas. Fue un buen gol. Evidentemente, Ustari no podía hacer nada ya. Tarjeta amarilla para Cáceres. La segunda. Y se va también. Se va, se va, se va. Se va. Y quedamos 10 contra 10. De nuevo, parejo. Esta situación. Pensé que iba a salir pardo. Pues resulta que no. Yo hubiera sacado a pardo. Saca a Luis Chávez, este persolano. Y mete a no sé. Pues bueno. O sea, ya se está arriesgando. Yendo con todo. Tenemos ahí bastantes delanteros. Ojalá que logren tener un gol. Híjole. Este Aguirre se puso muy agresivo ahí con el árbitro. Y es que la realidad es que tenía razón Aguirre. Entonces. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué pasa con el arbitraje. Ay, no ya. Qué más. Qué más. Ábrele. Marcan. Penal a favor de la América. Ya no puedo. Qué barbaridad. Qué les digo. Qué les digo. La verdad que. Creo que los chusas no estaban jugando mal. No jugaron mal. De hecho. Profecieron. Las chusas no se dieron. Evidentemente. Como pensábamos. Como queríamos. Pero bueno. Atájala. Atájala, por favor. Atájala, por favor. Tira el penal. Gol. Y ya va ganando la América. 2-0. Y yo creo que ya va a quedar así. Porque es el minuto 89. Casi el minuto 90. Me lleva. Me lleva. Me lleva. A mí me gusta. Se agregaron 5 minutos. Ojalá que pueda. Ay, no. 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 No, pues ya. Realmente imposible que se pueda hacer algo. Penal. Penal para los chusos. Tira Kassim. Richard. Segundo penal de la noche. Ahí va. Gol. No. Mínimo ya nos quedamos en cero. Y. Bueno. Aún así no hay nada que celebrar. Todo este partido. Terminamos perdiendo. Sí creo que no jugamos terrible. Creo que fue un buen partido de los chusos. Hay cosas que mejorar evidentemente. Creo que a Pardo le falta. Ay, perdón. A Pardo le falta. Creo que mejorar y jugar un poco más en equipo. Creo que tenemos un buen equipo. Tenemos una buena propuesta. Esperemos que mejoremos. Y que trabajen duro esta semana. Porque el próximo sábado enfrentamos a los tigres. A los tigres que ganaron esta jornada número uno. Y pues nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo les mando un beso enorme. Me voy triste. Porque me voy así. Haces esto de fútbol. Últimamente a los tigres se les complica. Los inicios de temporada. Esperemos que ya cambie para la siguiente jornada. Les mando un beso enorme.